Muy buenas tardes, bienvenidos por Conexión Abierta a este programa que se llama Tenés que Saberlo, también haciendo un Instagram Live, un ratito vamos a estar conectados, tratando de aprovechar todas las redes posibles en esta tarde soleada que tenemos en Buenos Aires. Mirá, 15.05 la temperatura en este 17 de agosto, estamos terminando el invierno, estamos contentos porque en una de esas, en el día 151 de la cuarentena, le empezamos a poner punto final a este régimen o a esta manera de, bueno, de tenernos un tanto cautivos frente a una pandemia, no estoy asignando responsabilidades directas sobre quienes han implementado este programa que ha sido beneficioso al comienzo, ustedes recuerden, ¿no? 19 de marzo comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio fijado por un decreto de necesidad y urgencia que se fue flexibilizando, de hecho, en verdad, porque para muchos es la cuarentena más larga del mundo, para otros es la que al principio fue muy inteligente y ahora deja de serlo y, bueno, tiene restricciones sobre las libertades individuales en vez de apelar a nuestra propia manera de aislarnos, cuidarnos, a esta altura sabemos mucho más, por supuesto, de una pandemia acaso dado al mundo y que ahora está instalada en América del Sur. Vamos a hablar de ese tema y de tantos otros que de algún modo se esconden, se enmascaran detrás de determinada cuarentena, por más que al gobierno no le guste llamarla de esa manera porque afecta la imagen o su imagen, la de Alberto Fernández que acaba de terminar un acto en conmemoración de un aniversario por nuestro general San Martín, no le gusta hablar de cuarentena porque los expertos le dijeron, mirá, está afectando tu imagen, al principio funcionó muy bien, de hecho hay que reconocer que tal vez fue la mejor medida sanitaria que tomamos al principio y que nos permitió estar un paso adelante. En Italia, en Europa, también la cuarentena comenzó casi en el mismo momento, pero como tardó en llegar acá, pudimos prevenir y de esa manera evitar contagios masivos y comunitarios, pero el problema fue que después nos desnudó y nos dejó frente a la idea del aislamiento impuesto desde el Poder Ejecutivo sin otras medidas más inteligentes, como por ejemplo perseguir a quienes, o en todo caso detectar el radio de las personas infectadas, identificarlas y tomar medidas un poco más preventivas y no la que ahora se difunde, ya desde hace algún tiempo, en algunos sectores de la Argentina en donde el conviviente ya está contagiado de por sí, cuando en verdad eso no debería ser directamente así o indefectiblemente de esa manera y debería hacerse un testeo para verificar si el conviviente puede estar contagiado, pero como no hay testeos, no hay testeos capaces de resolver ese problema, la Argentina está muy por debajo en testeos y decimos las dos cosas, está muy por debajo en testeos respecto a otros países más importantes y también está muy por debajo en cantidad de infectados y por supuesto de muertos con respecto a otros países de la región. No voy a hacer nombres de países para evitar caer en el lugar común en donde permanentemente el gobierno al compararse, como lo hizo con Suecia, como lo hizo con Cataluña, como lo hizo con distintas regiones del mundo y países concretamente, ciudades, después tuvieron que salir a rectificarse porque la comparación nos hace mal. No tenemos que compararnos con otros, tenemos que analizarnos a nosotros mismos, tenemos que darnos cuenta que no somos el ombligo del mundo, que podemos tener buenas gestiones, buenas acciones. La cuestión de la vacuna que se va a hacer en la Argentina tampoco es un mérito exactamente del gobierno ni del Estado, aunque es cierto que es la condición necesaria a la salud pública argentina para posicionarnos como capaces de proveer esa vacuna para toda América Latina, pero en verdad es una inversión privada, no es una inversión pública. Ahora, una vez que se produzca, si el Estado es capaz de hacer una gran distribución e invierte lo suficiente para que la distribución llegue a todos, excelente. Ahora, que no se apresuren tal vez en adjudicarse algo que nos posiciona de nuevo como los mejores o como los peores. No somos ni los mejores, no somos ni los peores. Somos un país que tiene un montón de problemas en donde hay un poder ejecutivo, un hiperpresidencialismo que muchas veces necesitaría más límites de otros poderes para poder constituir una república en donde las voces puedan ser más escuchadas las voces de los otros. Así como no se escuchó otras voces y solo se consultó infectólogos en la primera etapa de la cuarentena, a diferencia de lo que sí se hizo en otros países, con otra gama de expertos interdisciplinarios que pudieran dar elementos sobre las otras consecuencias de la pandemia en la salud pública en general. Ayer en La Cornisa, el programa en donde trabajo que conduce Luis Majul, contamos algunas denuncias que hacen los propios médicos por falta de insumos en hospitales bonaerenses y también en la ciudad de Buenos Aires. Un montón de falencias que a veces no aparecen tan visibles, pero nosotros como periodistas tenemos que contarlas. Y por supuesto, también contar los buenos datos que aparecen como este en el que la Argentina va a producir, sobre todo por la inversión privada de este laboratorio cuyo titular es Hugo Sigman, que va a terminar de envasarse en México y que nos posiciona realmente como un país capaz de producir en las mejores condiciones esta vacuna que está en fase de prueba, pero en donde todos coinciden, digo, el mundo científico en general, que va a ser exitosa, así como otras vacunas, la rusa, la nuestra será la de Oxford, ustedes lo saben, pero están la vacuna rusa y otras que se están produciendo a la par en distintas fases con el apuro propio, pero la inversión expuesta por parte de los científicos y de los inversionistas que a riesgo la van a implementar para ver si podemos frenar este maldito coronavirus que ha azotado a la humanidad completa. Tenemos muchos temas para hoy y tenemos también una entrevista, allá la vemos a Virginia Luna, una experta en la cuestión del género, es uno de los temas que vamos a abordar con ella, porque nos parece que la inseguridad, la inseguridad que aumentó en un país en donde la inseguridad, la economía, la pobreza, la pobreza, el desempleo, la falta de proyectos, nos viene como una sobrecarga desde hace décadas, porque no hay que asignarlo solo a este gobierno, el anterior tampoco lo pudo terminar de resolver, faltan las inversiones, falta un modelo de país, falta un plan económico, bueno, nos falta de todo, pero en el medio de todas esas falencias la inseguridad crece, parece, de acuerdo a muchos especialistas de distintas disciplinas, que la inseguridad está muy vinculada con la exclusión social, hogares en donde los padres no pueden terminar de constituir una familia con valores que impidan que los narcos se apropien de esas vidas desde temprana edad, lo hemos visto con los soldaditos del narcotráfico en Rosario, los vemos en algunos lugares del conurbano bonaerense, pero también como deterioro sociocultural que vivimos, aunque hay un sector de la sociedad muy activa también en otro sentido, ya llegaré a ese punto porque hoy tenemos el 17A, también parece que perder los valores constitutivos que hacen a una familia ha generado un aumento muy preocupante de los femicidios, estos son datos concretos, los distintos organismos que cuentan el aumento de los femicidios en la Argentina, que se cuentan cada horas, y lo que el Estado no puede evitar, ni siquiera con el botón de pánico, porque restringen teóricamente de manera perimetral a quien golpea a una mujer, le restringen o le marcan un perímetro en el que no puede acercarse, pero el asesino rompe ese perímetro, la policía no llega a tiempo, la justicia no actúa de manera oportuna, y se siguen contando víctimas en materia de género, pero hay muchas discusiones sobre esto, y por eso hablamos con Virginia Luna. Hola Virginia, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Vos me escuchás bien? A ver, yo te escucho un poquitito, baja. A ver. Te escucho bien. Ahí está, ahí estoy, ahí te escucho no te ve. Bueno, bueno, primero gracias por atendernos. ¿Cuál es tu mirada sobre la problemática del género? Arrancamos por lo general y nos metemos en cuestiones más particulares. Mirá, yo tengo una posición tomada, primero, respecto al tema de la violencia de género, así que, por supuesto, como vos bien lo mencionaste, se ha incrementado durante la cuarentena, estamos casi en los 90, femicidios. Yo creo que tiene que ver básicamente con la falta de educación. Nosotros tenemos que volver a educar en valores. Somos una sociedad que actúa siempre cuando la tragedia se lleva adelante y se produce. Y no estamos acercando. Entonces, digamos, sí, hay una situación real, sociopolítica, que hace que este aislamiento, que a mi entender es absurdo, ¿no? Esto ya es una posición personal, aislar víctimas con sus agresores en los domicilios, por supuesto que incrementó la violencia intrafamiliar. Pero me parece que el origen del problema está en la educación, y en los primeros años incluso de instrucción, donde debe enseñarse la no violencia, no solamente sobre la mujer, ¿no? La no violencia en general. Claro, claro. Es decir, que vos señalás la violencia que de algún modo se repercute en el ámbito del género, pero que vos lo ves como un problema más social, ya establecido en la actualidad, digamos, que deriva en violencia de género y en otras. Esto es lo que estás señalando. Exactamente, porque vos mismo lo ves, ¿no? Saliendo un poco del tema específico de la violencia sobre la mujer, vos ves, ya mismo en las escuelas, ves las situaciones de violencia entre los alumnos, o de los alumnos hacia los docentes, o de los padres hacia los docentes. Entonces la violencia es preexistente. Después vos podés ver, sí, por supuesto, vas a ver que hay un incremento de los femicidios, por ejemplo, durante la cuarentena, y también podés evaluar si la figura, el tipo penal, femicidio, sirvió o no sirvió para algo. No, no sirvió. Hablamos con Virginia Luna, ella es abogada, además experta en esta materia, por eso aprovechamos, y también por Instagram Online, estoy viendo algunas preguntas, por ejemplo, Alfonsina dice, a veces tampoco se actúa después de la tragedia. Claro, es como que se juntan los casos, pero no hay una política más global, preventiva, educativa, como vos señalás, cuyas consecuencias son fatales. ¿No, Virginia? Exactamente. Está muy bien lo que está diciendo Alfonsina, porque es cierto, pasa la tragedia y después no pasa nada porque se vuelven a reiterar los casos. Pero eso tiene que ver con un sistema judicial que tampoco funciona correctamente. Las cosas hay que decirlas como son. Cuando una mujer, y acá vamos a hacer poco, que es interesante, es muy interesante el tema de la ley de víctimas, que es una ley que se sancionó en el año 2018, y que han adherido nada más que dos provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Misiones. ¿Vos sabés que la ley federal de víctimas, de víctimas de todos los delitos, no solamente de género, prevé, entre muchas de sus normas, que las víctimas de los delitos tienen que tener un abogado gratuito, que tienen que ser oídas en el proceso. Bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la provincia no adhirió a la ley de víctimas. Entonces, cuando una mujer, por ejemplo, hace una denuncia por género, al no estar adherida a la provincia de Buenos Aires a esta ley, entonces no se le provee el abogado gratuito, no se le escucha, entonces ahí te lo vinculo con otro tema. Fijate vos, la cantidad de escarcelaciones, de violadores, de violentos y demás, sin intervención de las denunciantes. Sí, 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 sí. Es un problema complejo. Estaba mirando alguna de tus declaraciones últimas, porque vos, a ver, esperá que me esté un cachito, pero lo tenía ahí. Vos hablás del problema educativo, pero la figura del femicidio, que por supuesto fue un avance, vos no lo vas a dudar, y en general hay coincidencias con que el femicidio, la verdad es que se hablaba de crímenes pasionales antes, es decir que la cultura, que finalmente permean la justicia, o la justicia antes toma algunas medidas y permean la cultura, hay un ida y vuelta en esa cuestión, ayudó a que identifiquemos mejor el objeto. Ahora, no termina de resolver el problema, porque los femicidios, según los datos, siguen creciendo. Exacto, evidentemente, porque el problema no es, vuelvo a lo mismo, el problema no es la ley o la inexistencia de leyes, sino la mala aplicación y la falta de educación, porque si realmente el sistema judicial funcionara como debiera, la figura del femicidio debería funcionar como un paliativo, y sin embargo no funcionó y no funciona. Entonces el problema necesariamente es cultural y de educación, o sea, no podemos mirar lo que es así. Y por otro lado, el avance quizá del feminismo, no como movimiento extremo, sino el avance de esta cuestión de la mujer en la igualdad y demás, también ha despertado en algunos hombres despiertas situaciones de violencia, cuando la mujer se empieza a independizar un poco. Entonces me parece que es un análisis muy global el que hay que hacer, y el aislamiento lo que hizo es potenciar los problemas intrafamiliares que existían antes de la cuarentena. Virginia, hablamos con Virginia Luna, ella es abogada, es una experta en temas de género, en cuestiones de violencia, tiene posiciones muy claras. Ahora me voy a ir metiendo en el tema de la cuarentena, porque vos entendés que es una medida restrictiva y que puede ser perjudicial, finalmente, yo coincido sobre eso, creo que se tiene que apelar a las responsabilidades sociales, nunca se puede cortar la libertad, sobre texto de cualquier cuestión, incluso de la pandemia. También habla del lenguaje inclusivo, un tema que parece que se nos quiere imponer por decreto, entre comillas, cuando los cambios culturales merecen tal vez un tratamiento con más tiempo, con más coincidencias, y ocurren más en la práctica que desde la imposición gubernamental. Pero quería, pensaba en que, en que de algún modo, los problemas educativos de la Argentina se fueron incrementando en los últimos años, y eso tiene algún tipo de resolución, que vos veas, hay un horizonte en donde se plantea un nuevo modelo de educación, más acorde a estos tiempos, ¿qué es lo que puede pasar? Porque, por otro lado, el home office, el teletrabajo, que fue regulado ahora parece que no, no de manera satisfactoria, y la cuarentena, hace que se termine de confirmar lo que es la mayor tasa de criminalidad que ocurre a nivel intrafamiliar, y por quienes son los más cercanos, es decir, la mayor tasa de crímenes ocurren en los ámbitos cercanos de los propios protagonistas, no son los ajenos los que matan, sino son los propios, de algún modo, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Mirá, yo creo que va a estar, va a ser muy difícil, primero que, bueno, no sabemos cuándo realmente se va a retomar, retomar la normalidad, a mí no me gusta hablar de ninguna nueva normalidad, me parece que eso es un término que nos están intentando imponer también. A mí me gusta hablar de la normalidad, ¿no? De volver a la vida que teníamos antes. Y lo que sí vea es que tanto tiempo de aislamiento lo que hace es cambiar las conductas de la gente. Uno lo ve en su propia casa, con sus hijos, con la gente cercana. Entonces, vamos a ver cómo, qué cambios se pueden hacer en materia educativa, ¿no? Ayer no escuchaba hablar a Trota, a Nicolás Trota, y muy livianamente... Claro, muy livianamente que no, que no están dadas las condiciones para volver a la escuela, que el Estado vaya a las casas, o sea, realmente hablan de cosas que son materialmente imposibles. Claro, claro. Todo eso, más lo que vos mencionabas del lenguaje inclusivo, que a mí me parece súper interesante, ¿por qué? Porque yo respeto a todo el mundo, también pretendo que me respeten a mí, yo no quiero hablar de forma inclusiva, ni me interesa que me hablen de forma inclusiva, porque eso hace que todos, comillas, ¿no? Seamos todos iguales, y en realidad no somos todos iguales. Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, entonces, el creer que somos todos iguales, también puede generar y fomentar la violencia. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Claro, la imposición. De nuevo, Alfonsina, que la vemos activa y le agradecemos, por supuesto, estamos aquí por Instagram Live, también siguiendo, cada tanto lo hacemos, está bueno hiperconectarnos, tenemos hiperconectarnos, está bueno poder hacerlo a través de los distintos modos. El Instagram es uno, ustedes saben que Conexión Abierta ha sido pionera en este tipo de formato, nada menos que en este mes, en el que se cumplen 100 años de la radio, que nace en la Argentina, es la primera emisora de radio que implementó la idea de que podamos vernos, por supuesto, el Zoom también y otras plataformas permiten hacer esto posible en medio de la cuarentena, y las distintas redes también ayudan a democratizar, por supuesto que son, a veces, la venganza de las audiencias, porque muchos se escudan ahí para usarlo de otro modo, pero sacando eso que ocurre siempre y de todas las maneras o en todos los medios, esta es una buena posibilidad de comunicarnos y de escuchar a la gente, y por ejemplo, recién Alfonsina decía, cuando las cosas las quieren bajar desde el poder, no necesariamente tienen éxito, porque los cambios ocurren, como hemos estudiado en las universidades, ocurren más bien desde abajo, y claramente esos cambios, esos cambios tienen que ver con eso, con que la ley tiene que acompañar naturalmente a los cambios que se producen en las sociedades, para regularlas en un contrato social, que pueda permitir mantener el derecho de todos, en lo posible, y lograr ciertos acuerdos, pero no imponerte que ahora hables con la X, que es impronunciable, y que eso baje como una cuestión casi autoritaria, me parece. Virginia, no sé si coincidís o no. No solamente es autoritario, sino que además, si no hablas igual, te convertís automáticamente en un facho, y la realidad es que ellos son fachos cuando tratan de imponerte que tenés que hablar con la E, que ni siquiera está aceptado por la Real Academia Española, o sea, los que tenemos hijos adolescentes o niños, los escuchamos hablar con la E, o sea, porque es tal el adoctrinamiento que se da ya en todo, que bueno, los chicos van naturalizando, y eso es lo que a mí me preocupa más de todo esto, ¿no? Cómo adoctrinan para naturalizar el lenguaje, y sabemos que el lenguaje se traduce en conductas después. Claro, el lenguaje es clave, es clave. Primero, que hay que saber usarlo el lenguaje, porque este es el problema, es saltearse los pasos. Ayer miraba un programa en el que se hablaba de los graphs, que son los títulos que aparecen en televisión, que tenía errores que te diría eran insoportables a la vista, es decir, que si existen personas que trabajan en televisión y cometen errores garrafales, en el lenguaje básico, en el uso de las palabras, que es el primer convenio que tenemos con el otro, el primer código en el que podemos comunicarnos, que además tiene que ser bien usado, tiene que ser módico, tiene que ser económico, tiene que ser sencillo, tiene que ser estético. Si no conocemos o no conocen las sociedades, el buen uso del lenguaje, ¿cómo van a transgredirlo? Y le van a meter palabras que realmente transgreden además, que son impronunciables, y que parecen ser más una cuestión para la galería, de un supuesto modernismo, su adecuación a lo que viene, que algo es cierto. Me parece que los problemas, así como pasa, digo, me voy a la reforma judicial, hago un salto, y ustedes me dirán, no está bien, pero yo voy a hacer la comparación, porque también, en la reforma judicial, uno ve que se intenta apurar algo, para la conveniencia de algunos pocos, que en verdad no tienen que ver con las urgencias que hoy la Argentina tiene, que son sobre todo socioeconómicas. La Argentina ha perdido un 20% de sus empresas por la cuarentena, y también por la pandemia, estamos con un déficit fiscal enorme, estamos con una balanza comercial muy en déficit, entre lo que se exporta y lo que se importa, la gente va al dólar porque no cree en el peso, se le da la maquinita, con lo cual es un resorte para la inflación que va a saltar en cualquier momento, porque ahora hay recesión por los negocios cerrados, y frente a toda esa realidad que parece ser muy urgente, ni que hablar con el exterior, en donde el acuerdo todavía con el fondo no está, con algunos bonistas sí, esa es una buena noticia, en el medio una reforma judicial que no tiene el consenso, y que ya ha sido criticada por dos cámaras, por la Cámara del Crimen, por la Cámara Penal y Comercial, una reforma que parece ser a medida solo de un sector. ¿Coincidís con esto, Virginia? Sí, por supuesto, me parece que no es el momento, está hecha a la medida de la impunidad, como todos sabemos. Claro, claro. Bueno, hay que poder escuchar, digamos, un presidente debería poder escuchar las necesidades de un pueblo, y la reforma claramente no es una necesidad, por eso la marcha que está convocada hoy tiene un sentido, y el sentido es, bueno, a ver si nos empiezan a escuchar, me guste o no, el presidente que tengo es el presidente de todos los argentinos. No se le puede tomar el pelo a la sociedad con estas cosas. Y yo lo que siento es que se nos insulta la inteligencia en forma permanente, y no sé, de paso cañazo no duerme, porque si vos tenés una sociedad cinco meses encerrada, como es el caso de la ciudad y el conurbano, los estás durmiendo. Bueno, entonces me parece que es un tema muy importante el tema de la reforma y que la gente se pueda manifestar respecto que no es urgente o no es importante, independientemente de la opinión que uno pueda tener. ¿No? Sí, 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 a ver, claro, Virginia, hay cosas que parecen ser una tomada de pelo, hay tanto para decir, pero por ejemplo, la ley de moratoria que parece ser interesante porque muchas empresas tienen deuda con el Estado, con el Fisco, con distintos organismos públicos, no han podido pagar los impuestos, y hay una ley de moratoria que podría beneficiar y de esa manera ayudar a evitar pérdida de puestos de trabajo. de repente, esconde un artículo que si no me voy a usar el 10 o el 11, en donde se extingue la acción penal para quienes hayan violado la ley, y en este caso es Cristóbal López, pero podría ser otro. Entonces, de nuevo, detrás de una presunta idea, digo presunta porque no está clara del todo, de una buena propuesta, se esconden maniobras netamente políticas para favorecer a un sector en este caso muy ligado a este gobierno que es el kirchnerismo puro. Yo me hago cargo de lo que digo porque sigo el derrotero de cada uno de estos proyectos y cuando los distintos sectores y por suerte en la Argentina funcionan las instituciones, van opinando sobre el paquete, digamos, sobre la letra chica de los paquetes que nos quieren presentar como algo positivo, como pasó en el caso de Vicentín y en otros hechos que finalmente fueron un ida y vuelta, un tropezón, fueron piedras en el camino del propio gobierno, es donde corriendo el telón, es donde uno ve que hay apuro porque claro, en la cuarentena todo puede ser posible, como pasó con las compras directas, como pasó con hechos que desde el gobierno hicieron y no publicaron o cuando vos a través de la ley de acceso a la información querés conocerlo, te dicen no, están dentro del marco de la prioridad y de la urgencia y el poder ejecutivo avanza y por suerte que las instituciones funcionan, la gente se anima a salir a la calle y también creo que los medios de comunicación y es la obligación de nosotros los periodistas iluminar esas zonas que el poder pretende ocultar. Sí, estoy de acuerdo con respecto al tema de la moratoria digamos de la moratoria de Cristóbal López como se le llama lo que puedo tomar de bueno con respecto a esa ley es verdad es una ley que va a estar hecha a medida pero que bueno va a favorecer otro sector de la sociedad que de otra forma quedaría digamos mal parada con respecto a esto que contaste de avasallamiento y hacer cosas mi mayor temor es que esta pandemia se convierta en el trampolín directo a lo más parecido a Venezuela fíjate vos que esto de la reforma la reforma judicial si se da va a ser lo más parecido a lo que en Venezuela le llaman el cártel de la toda una vez que vos ¿cómo? ¿cómo es eso? mientras saludo a la gente de Instagram Live ¿cómo es eso? ¿lo de Venezuela? ¿me lo explicas? Virginia una vez que ellos perdieron el poder judicial que lo terminaron cooptando ya se les llama directamente el cártel de la toga cuando el poder judicial está cooptado y lo podemos llamar el cártel de la toga y es duro y es fuerte llamarlo así y bueno está perdida la república entonces estamos en un problema grave yo creo que a veces los argentinos tenemos esto de no nosotros no vamos a ser como Venezuela porque somos diferentes los venezolanos decían lo mismo no vamos a ser como Cuba eso es lo mismo ahora aquí para realizar el proceso también hay que ir al sur a Santa Cruz donde se originó el kirchnerismo ahí está el ADN y ahí están los primeros pasos del avasallamiento contra la justicia local en su momento también en el orden económico contra empresas que tenían deuda con el fisco y a quienes se las convocó para determinados negociados y ni que hablar con los Lázaro Báez que se hicieron desde los secretarios hasta otros cercanos de ese poder multimillonarios y nadie puede ocultar lo que aparece muy visiblemente reiteramos desde Jardineros pasando por secretarios lo de Fabián Gutiérrez escribí el libro sobre Víctor Manzanares el ex contador de la familia Kirchner que contó los detalles que lo conoce de cerca que es autor incluso de algunos delitos y que habló como arrepentido la aplicación de una ley que ha servido para desnudar el crimen organizado en distintos lugares del mundo y que ahora se la quiere bastardear porque dice que los arrepentidos fueron influenciados y los arrepentidos accedieron a acogerse a un derecho que tienen a través de la ley del arrepentido con sus propios abogados presentes y además declarando en contra de sí mismos mal pudieran ellos borrar con el codo lo que ya dijeron y que ha sido fundamental para algunos años anteriores en donde la justicia pareció avanzar y de repente un proceso que podía completarse se frena ahora quieren poner en la misma en el mismo escenario los unos y los otros y yo creo que hay que investigar a todos los gobiernos claramente pero si uno compara la época del menemismo que tuvo hechos de corrupción ni que hablar 20 ilegal de armas ni que hablar con lo que pasó con Gostagnán ni que hablar con los distintos hechos que allí se investigaron pero uno lo compara con la época kirchnerista es realmente incomparable por las causas que se investigaron 10 de las cuales afectan a la vicepresidenta Cristina Fernández 10 pero hay un montón más después en el gobierno de Macri junto por el cambio también se denunciaron una enorme cantidad de hechos y solo algunos están siendo están siendo parte de un proceso que avanza y seguramente algunos también terminarán en juicio oral y de hecho hay procesados digamos por hechos presuntamente de corrupción durante el gobierno junto por el cambio pero la justicia tiene que poder trabajar de manera independiente no puedes estar a expensas del poder ejecutivo de turno y este es el gran problema que tenemos en el fondo de la cuestión cuando la justicia que es uno de los tres poderes recordemos el legislativo el judicial lo decimos para recordarlo no para remarcarlo y el ejecutivo tienen que trabajar con independencia si no se transforma en algo parecido a una monarquía en donde el rey puede hacer lo que quiere digamos y la plebe tiene que mirar desde la galería lo que hacen los poderes monárquicos que son intocables y que además se llevan digamos la escarapela o las cocardas de supuestas victorias que no son tales entonces ahí es donde se discute verdaderamente la democracia y en donde se demuestra que la Argentina es inmadura en este sistema que es el mejor de todos pero sigue sigue siendo escasa sobre todo porque los datos socioeconómicos reitero que es en donde se ve finalmente como la dirigencia argentina actúa son pésimos son pésimos ni que hablar del conurbano ni que hablar de partidos como la matanza ni que hablar con sectores excluidos absolutamente en el norte argentino donde los políticos son millonarios y la gente no tiene agua potable y ni que hablar con sectores del sur que son muy ricos pero esa riqueza no está del todo redistribuida sino concentrada en algunos que pertenecieron a la administración pública hay como una argentina loca disparatada en donde los políticos tienen asegurada su riqueza y encima la alimentan encima la crecientan y hay todo un sector de la población que aplaude discursos vanos y espejitos de colores que intentan calmar los ánimos pero me parece Virginia perdóname por la extensión de mi presentación pero digo me parece que la gente va reaccionando ayer mi ley decía en nuestro programa allí en la nación más en el especial coronavirus decía atención porque en medio de la crisis mi ley que tiene sus estilos y es propio ahí no digamos uno puede no coincidir pero que en materia económica conoce dice la crisis puede servir para un cambio de mentalidad y lo que parece haber en la Argentina o en un sector de la Argentina y yo comparto con eso por eso la última votación salió con mucha paridad parece haber un sector de la Argentina que quiere efectivamente un cambio coincide en que hay una sociedad civil activa que en una de esas frente a la crisis ve que la cosa puede cambiar y por eso se manifiesta sí coincido en lo que no coincido es que sea mayoría pero por una cuestión lógica y básica ahí vos tenés los planos sociales ¿no? más el IFE tenés más o menos 30 millones de personas que viven del Estado sobre el 44 45 millones de argentinos y bueno el sector productivo que no vive del Estado es minoritario entonces en una sociedad o en cualquier país lo que manda es el estómago por eso a mí me gusta yo siempre llevo esta comparación a Venezuela porque si uno estudia el proceso de Venezuela se va a dar cuenta que llevó 20, 22 años y que fue muy similar a lo que está sucediendo acá la tarjeta alimentaria entonces uno parecería un conspirador o que tiene teorías conspiratorias no, uno tiene que mirar con quién se junta el presidente qué parte del grupo Puebla cómo es que ahora justo la vacuna qué casualidad ¿no? nosotros vamos a fabricar comillas la vacuna con México López Obrador a mí hay muchas cosas que me hacen ruido en este esquema entonces no puedo mirar la realidad superficial solamente que es aplaudimos discursitos ¿qué hay atrás de todo esto? claro de eso se trata y por eso por eso hablamos en este caso algunas personas que también preguntan hablamos con Virginia Luna ella es abogada dice ¿cuál es el costo ese Ximena entiendo de no poner en marcha un plan económico serio de activación de industrias con protocolo bueno este es otro tema ¿por qué quieren controlar parece o sea uno no quiere pensar mal porque imagino que tampoco al gobierno le conviene una crisis mayor desde el punto de vista económico aunque seguramente algún loco algún fanático piense que de esa manera puede controlar mejor desde el Estado el resto del escenario social y económico pero es una locura Alessandra me dice ¿quién es la interlocutora? bueno es Virginia Luna una abogada contanos qué es unir Virginia por favor ahora si de paso la gente que está en Instagram Live lo puede saber bueno ahí Alessandra dice gracias bueno le agradecemos también la comunicación que tiene la gente a través de Instagram Live cada tanto está bueno hacerlo contanos Virginia un poquito más bueno unir unir es un partido político nacional del cual yo formo parte y el referente político máximo de unir es Miguel Ángel Pichetto así que estamos trabajando con él bueno en la conformación de la nueva Argentina y del cambio que se pueda dar tanto en 2021 como en 2023 eso es el político y Pichetto que es un dirigente interesante no solo por su trayectoria política digo se me ocurrió pensar en Mario Negri otro dirigente que uno sigue con atención por su moderación por su capacidad para quienes tenemos ya algunos años nos hace acordar Negri lo hablamos el otro día incluso con Majul a Jaros Lasky un congresista que se peleaba y que discutía y que ponía su energía y que hacía acordar a otros dirigentes de otras épocas hoy en la celebración del aniversario del general San Martín necesitamos personas que lleguen al poder pensando en esa función pública en la función de todos y no en sí mismos personas yo me arriesgaría decir que llegan con un capital económico y que se van con un poco menos porque han dejado ahí han sudado y han dejado las energías suficientes para quienes se atreven nadie les exige a los dirigentes que se metan en la arena política y en la conducción política de hecho el famoso dicho que cuando uno se mete en la política es tirar la honra a los perros o sea lamentablemente esto es feo decirlo pero es así porque los dirigentes en general piensan tanto en sí mismos y tienen tan poca vocación por lo social que es contradictorio a la propia esencia de lo que nos lleva adelante en la vida nosotros lo que hacemos lo hacemos inicialmente por vocación porque nos nace porque tenemos ganas de hacerlo ahora si si dejamos esa vocación por un puro beneficio lucrativo todo se pervierte y ahí es donde aparece el problema por eso me parece importante en este caso en tu caso Virginia en el caso de Pichetto en el caso de Negri en el caso de otros dirigentes que uno reconoce yo estoy pensando en Estolvisa pienso en Graciela Ocaña pienso en Elisa Carrió pienso en el valor de ellas pienso en Marcela Campagnoli mirá muchas mujeres estoy mencionando en el valor de quienes se animan a denunciar la corrupción porque la única manera de contrapesar este desequilibrio y esta injusticia social es denunciándolos porque poniéndolos sobre la mesa explicando lo que pasa y lo que hacen más allá de lo que la justicia pueda hacer la obligación creo que de los dirigentes no es solo construir desde las ideas sino denunciar aquellos que conspiran efectivamente contra la Argentina o sea quienes conspiran no son aquellos que aparecen en las causas de inteligencia solamente que aparecen como en un chismorroteo propio de algunos alocados sino son los que le roban al Estado los que le roban al otro el que roba el que se enriquece a través de la función pública es un ladrón de todos no sé si coincidir Virginia pero a mí te juro me sale pensar cuando uno mira internacionalmente que algunos incluso algunos presidentes que han sido condenados dicen que también son víctimas de una persecución política pienso en Rafael Correa vos hablabas de Venezuela dicen que han sido perseguidos políticamente y resulta que no pueden explicar ni el blanco ni el negro y además se hicieron multimillonarios desde su función pública que es de servidores no de monarcas y de y de príncipes y de reyes como de reinas como muchos no creen no eso totalmente de acuerdo y es bueno lo que vos decís porque hay mucha gente joven a la que le interesa la política lo que pasa es que lo que ves es eso dirigentes con poca vocación eso dejan de inclinarse para eso que es tan lindo porque la política es un arte y es una ciencia entonces está bueno pensar en en que puede existir una clase política diferente pero bueno volvemos a lo mismo educación instrucción exacto exacto bueno Virginia yo te agradezco mucho el contacto hemos hecho un abanico de temas ha sido un gusto conocerte no habíamos hablado antes si te sigo por supuesto y si sabía de tu vocación y también de la claridad con la que explicas estos temas pasamos por violencia de género pasamos por reforma judicial pasamos por lenguaje exclusivo cosas que emergen en medio de una cuarentena que nos tiene un poco agobiado pero con expectativa mirá que lindo día tenemos hoy en este lunes 17 de agosto por suerte seguir así el clima y tal vez bueno algunos datos que nos aproximen a la primavera y algunas soluciones porque no que incluya la vacuna nos pongan en una perspectiva y con gente que trabaje por una política mucho más sana con dirigentes mucho más probos en donde se les exija más pero ellos sean capaces de responder a la altura de las circunstancias de nuevo gracias por el contacto Virginia si querés un comentario final con gusto gracias que tengan buenas tardes bueno gracias a vos bueno nosotros seguimos haciendo tenés que saberlo aquí por conexión abierta hasta las 3 de la tarde sabés que todos los lunes estamos en esta emisora gracias a un gran equipo nos comunicamos vamos a hacerlo habitualmente a veces lo hacemos a veces no por Instagram me encantó entiendo que es Alessandra gracias y mucha claridad Dora Madeo dice hola saluda la saludamos por supuesto dirigentes más íntegros algunos de los que se conectan por Instagram y en este equipazo que nos permite hacer de esta manera viéndonos viralizándolo después porque el canal de YouTube de conexión abierta tiene muchísimos seguidores y una pluralidad de programas realmente muy muy interesante nosotros hacemos los lunes de 14 a 15 gracias a Julia Sánchez que está del otro lado en la que nos pone en línea en la que permite que podamos salir de esta manera prolija al aire gracias a Daniela Ferrin por estar ahí siempre comandando la nave junto a Adrián Di Sanzo y gracias a a Graciela Lupoli y a Moni Lutzky que son productoras comerciales de este programa ustedes saben mi nombre es Hugo Machiavelli conduzco y nos queda un buen rato para analizar lo que está pasando se termina agosto hay mucha información seguí con nosotros quedate acá y tenés que saberlo por conexión seguimos Rico Claudio que grande Rico que para esta semana bueno bienvenidos a los que se están comunicando por Instagram Live que grande querido Rico si hay un tipo que es además de buen tipo excelente como humorista pero no sé me parece me quedo corta con la palabra ahora está haciendo una especie que se llama Ricovid te lo recomiendo Rico Claudio laguna en Radio de la Red imita a todos pero no es un imitador porque hay que explicar para quienes recibimos esta explicación el imitador imita como consecuencia de su rol actoral de su guión de su espontaneidad de su capacidad para transmitir como lo hace Rico que es un actor en verdad y un cómico de primera está conectado a ver hay mucha más gente por supuesto seguimos aquí en tenés que saberlo por conexión abierta hasta las 3 de la tarde bueno mucha gente que se comunica Alfonsina sigue ahí mucha gente activa a ver información información que nos lleva a la realidad por momentos cruda y dura ustedes saben que hoy es el 17A ¿quién convoca el 17A? interesante la pregunta creo que hay un sector de la sociedad civil que va a reaccionar en contra de algunas medidas de este gobierno eso está muy claro y después hay un sector de la oposición de Juntos por el Cambio que apoya explícitamente ayer entrevistamos en especial coronavirus en la Nación Más como te contaba en la previa la jorniza de Luis Majul en donde hicimos un informe además muy importante sobre lo que pasa con algunos sectores vinculados a sindicatos de camioneros en este caso que apremian que extorsionan que son denunciados ante la justicia una justicia que muchas veces no actúa a la altura de las circunstancias con la amplitud que esto exige porque hay gente amenazada en el medio pero te decía contábamos cuando hablamos con Juan Manuel López y con Pablo Oliveto que hay un sector de Juntos por el Cambio que apoya la marcha esta tarde del 17A pero es un sector que encabeza Horacio Rodríguez la reta tal vez un poco más prudente para la oposición alguien que no está ocupando un lugar que dejó vacante Macri al irse a París que no está apoyando explícitamente que incluso digamos ya adecua al discurso del gobierno que dice atención porque hoy se viola la cuarentena o en todo caso puede haber contagios como juraron algunos y en este caso hay divisiones en esta marcha que seguramente tendrán mucha convocatoria es un antes y un después es un antes y un después pero bueno Ginés González García el ministro de salud calificó de responsable de la marcha esto está en la etapa en la etapa de la nación bueno Cristina que habla de unidad atención sale a hablar Cristina hasta no habló ni de coronavirus ni de pandemia ni de cuarentena ni de economía ni de justicia pero habló de unidad un sumo un subjetivo mensaje de Cristina sobre San Martín antes del banderazo bueno evidentemente les afecta al gobierno que la sociedad civil se manifieste y está bien que lo haga de todas las maneras posibles Alexandra S. la reta se la tiene que jugar más ideológicamente bueno está ahí en la oposición ver cómo se posiciona yo creo que es un juego de ajedrez o de póker por momentos con muchas cuestiones que se hilan muy fino se cocinan ahí en la llamada real política otro título 17A Rodríguez Larreta refuerza las medidas de seguridad antes de la marcha eso por el lado de la nación te cuento Clarín contra el gobierno la marcha arranca a las 16 en una horita arranca la marcha del 17A en todo el país en el obelisco habrá banderazos también en el interior del país bueno el contagio seguro Carlotto contra los que van a la marcha si les falta una cama va a ser por culpa de ellos la verdad que uno respeta y mucho digamos Estela Carlotto la presidenta de la plaza de mayo pero cuando se meten en la arena política parecen perder esa 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 fortaleza que las las ha hecho muy luchadoras sobre todo en contra de lo peor que vivió la argentina que fue la dictadura militar acá dice Gustavo hay muchos hubo hay muchos de la oposición que les tienen miedo a la vice bueno el miedo no funciona el miedo es el primer el primer defensor que nos protege pero el miedo abundante es aquello que nos frena para la oposición bueno nos tenemos que ir ¿cuál es tu apreciación sobre el doble estándar? bueno el doble estándar es un enorme problema es un enorme problema uno tiene que tener un estándar y tiene que vivir la vida de manera coherente entre lo que dice y lo que hace terminamos con esto antes de la protesta el presidente llamó la unidad pero habló de la necesidad de los otros bueno eso es un discurso un poco más razonable y por supuesto hacemos un título nada más antes que Julia nos saque caso Facundo Castro Roberto Fernández y Axel Kicillof evalúan una purga de la policía bonaerense que no alcanza a Sergio Berni claro Berni salió a hablar y explicó que no hay una responsabilidad todavía adjudicada a la policía bonaerense está con COVID Berni pero se está recuperando por suerte tras 150 años de cuarentena qué políticos manejaron su imagen y cuáles sumaron más rechazo esa es una nota de FOG nosotros nos vamos faltan un par de minutitos nada más para las 3 de la tarde nos encontramos el próximo lunes seguimos un ratito más por Instagram Live a todos gracias por estar siempre por acompañarnos siempre por por estar del otro lado y por supuesto busca a los mejores que te iluminen para esta época que no es fácil pero que sí tiene esperanza cuídate viví la vida nos encontramos el próximo lunes haciendo tenés que saberlo por supuesto aquí por conexión a ver chau